¡Hola! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a Dulce Gamer 876. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Hoy tenemos con ustedes, niños y niñas, señoras y señores, chicos y chicas. Tenemos la lapicera de Five Nights at Freddy's. Miren, esta es la lapicera de Five Nights at Freddy's. ¿Lo ven? Aquí tienen a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Estas son las pizzas. Tiene a Toy Freddy's. Y alrededor de la lapicera tiene muchos Toy Freddy's. Tiene. 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 Aquí dice, página de Freddy's. Aquí también. Volta. Que lo cierre. Miren. Aquí también podemos tener un nuevo. Ah. Nada más. Nada más. Ah. Aquí tenemos que... Espera, aquí, página de Freddy's. Está Freddy. Está Puto. Está Phantom Freddy. Está el hombre morado. Creo que es un chico de chica. Aquí como vamos a la lejera de Five Nights at Freddy's. Miren. Está Freddy. Está Phantom Freddy. Roto. El hombre morado. Y se supone que creo que es chica. Está. Daño. El chico de chica. Y creo que aquí está en la versión Final Fantasy 3. Lo que es un chico. Es un guadero. Oh. Qué bien. Tiene cartas. Miren. De Five Nights at Freddy's. Está. El control. Está. El Foxy. Foxy. Y nos vemos en el próximo video. Bye.